Bueno, vamos a hacer ahora Pisis. Pisis casado, soltero, general y más de 50 años. Y aquí hay una muchacha que se llama Diany González, 7 de marzo del 86. Pisis. Quiere saber de la vida amorosa y papeles legales que tiene que resolver. Vamos a ver. Diany González, 7 de marzo del 86. Pisis. ¿Cómo le viene la vida amorosa de ella y papeles legales que tiene que resolver? La vida amorosa. Diany González, 7 de marzo del 86. Pisis. ¿Cómo le va a ir en la vida amorosa? Y en papeles legales. ¿Cómo le va a ir a Diany González, 7 de marzo del 86, en la vida amorosa? Y en papeles legales. ¿Cómo le va a ir a Diany González? 10. Mira. Mira, Diany. Aquí tiene, en el amor, parece que va a venir un amor bueno para ti. Va a haber muchísimo amor, va a haber salud también. Y se te va a presentar algo en tu vida. No sé si es algo bueno o es algo malo, pero es una manifestación que se te va a presentar en tu vida. Y vas a tener que escoger. Te van a dar escoger. Tú escoges lo que tú quieras. Ya sea de carro, de pareja, de trabajo. Porque vas a empezar un nuevo inicio. Ahora, aquí hay una persona que es de 30 y pico de años hasta 40 y pico. Que te está haciendo daño, mi vida. Te está haciendo daño y quieres que tú sufras. Y también dice que no puedes dormir. Que estás deprimida. Por tu persona amada, ¿no? Porque la quisieras tener al lado tuyo. Pero, hoy por hoy está fría la relación. No sé si la relación con esa muchacha que tú la conoces posiblemente. Sácala de tu vida. O la relación que tenías o tienes con tu pareja. Sale aquí que los papeles legales sí los vas a ganar. Y también viene un nuevo comienzo. Puedes caer embarazada. Si no quieres embarazo, prevénos con qué va a venir. Ese nuevo comienzo puede ser un nuevo comienzo en tu vida amorosa. Como en tu vida laboral. ¿Entiendes? Va a haber una conversación. Y tienes muchos sueños, muchas ilusiones por algo. Sale que vas a hacer un viaje. Un viaje, un cambio de casa. Cambio de trabajo. Pero, un viaje que todo va a ser exitoso. Aquí viene una pareja para ti. Porque viene una pareja para morirse juntos, ¿oíste? Aquí sale también una persona muy autoritaria. Muy... Viene algo bien rápido para ti. Viene ese hombre que se presenta en tu vida, pero algo va a venir rápido. No sé si es él o algo que tú quieres que llegue rápido. Vas a tener como una discusión con una persona. O ya lo tuviste. Bueno, corazón. Si te ayudé en algo, que bueno. Ya más o menos te dije por arriba lo que más o menos tú querías saber. Yo te veo bastante bien. Yo creo que en el amor puede que venga un nuevo comienzo para ti. Y en lo que es papeles legales, también viene. Viene bien para ti. Ahora vamos a ver a los pisis solteros. Pisis solteros. Pisis solteros. ¿Qué pasa con ellos? Dice que te han dejado solo o sola. Cuando más necesitaba posiblemente una ayuda. Ya sea de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tu familia. También estás cargando demasiada carga, creo yo. Que debes de dejar todas esas cargas y coger nada más que las que son tuyas. Y la verdad es más que cada uno cargue sus golongos. Y viene amor para ti. Viene mucho amor. Y posiblemente tengas buena la salud. Y sale también. De que hay mucha frialdad en ti. Posiblemente. Oh, wow. Viene un amor muy bonito. Tiene un amor, yo creo que es verdadero ese amor. Que viene. Ese amor para los pisis. Viene rápido. Viene rápido. Vamos a ver. Ese amor para los pisis viene rápido. Dice que ha habido un alejamiento con alguien. Ya sea de un trabajo, de una amistad, de una pareja. También dice que estás preso o presa, pero en el corazón de alguien. O en tu corazón tienes preso o presa a alguien. Como que lo tienes dentro. No te lo puedes sacar. ¿Entiendes? Aquí viene una persona que tiene, está bien posicionado. Y es el signo posible de tierra, pero bueno, si no es, no importa. Es una persona de más de 40 años que puede hacer que te presente en tu vida. Es la persona ideal para usted. También viene un cambio. Vas a cambiar tu vida, pisis. O tu vida viene algo que te cambia o tú vas a cambiar porque te obliga a la vida. No entiendo. A no ser tan boba, tan tranquila, tan... Aunque yo, yo conozco gente de pisis que no son nada, nada tranquila. ¿Sabes que vas a hacer una fiestecita? También viene una persona casada a tu vida. Esa persona te encuentra muy bonita o muy bonito. Posiblemente hagas hasta una familia con ella misma. O con él mismo. Viene también, alguien viene a pedirte disculpas. Alguien viene a pedirte disculpas y queda contigo una relación. Quiere... No sé si se peleó contigo y regresa. O una persona que quiere una relación contigo también puede ser. Tú te vas a coger valor, a empoderar para algo. No sé si es para irte de un trabajo, de una casa, de una relación. Pero aquí sale un viaje. Pero aquí sale un viaje. Ten cuidado, dejes ese viaje y después no tengas donde meterte. Piensa bien todo. Porque aquí sale, se te ve como que no tienes ni donde caerte muerto. ¿Entiendes? Si vas a irte que tengas ya la otra casa vacía esperándote. ¿Entiendes? No te vayas así, a ser de verdad. Va a haber una conversación. Porque de esa conversación que tú vas a tener bien tranquila. Tienes muchos sueños, ¿oíste? Por eso. Viene una pareja estable para ti. Va a haber una conversación. Una pareja que va a durar. Una pareja, ¿cómo es? Sí, que dura y que no se van a pelear. Van a durar hasta que sea viejito. Vas a empezar un nuevo inicio con esa persona. Pisis sortero. Aquí hay alguien que tienes que elegir. Aquí hay alguien que hay dos. Pueden tener dos trabajos, dos casas, pero hay dos. Pueden ser personas también. Vas a tener que elegir uno solo. O una sola. Y dice que... Que estás mirando al futuro. Quieres hacer algo para tu vida. Quieres hacer un negocio. Quieres agrandar un negocio. Quieres a alguien contigo al lado. Que no la tienes. O no lo tienes. Ajá. Alguien viene a conquistarte. Parece que ya hace rato que esa persona te tiene como en mira, ¿no? Viene a darte buena noticia, pero esa persona te vigila. Esa persona te sigue paso a paso donde tú vayas. Viene el juicio a tu favor. Posiblemente venga algo bueno para ti. O venga algo o alguien para estar contigo, pero no va a ser duradero. Se va enseguida. Puedes tener idea y desenvolvimiento. Pero hay algunos de los crisis que está pasando por un momento en el amor muy malo. O que lo hayan quitado o botado de un trabajo, de una casa. Puede ser también que esté pasando momentos críticos en lo que es monetariamente. No tiene que ser eso que sea una con novio y novia nada más y marido, ¿no? Posiblemente también empieces un inicio. Vas a quedar embarazada. Estás advertida, así que si no lo quieres, cuídate. También la gente habla como te critican a ti. Y hay alguien que no está de acuerdo. Posiblemente en lo que es tu pareja se meta. O en lo que es tu trabajo se meta. En lo que tú quieras comprar o algo haya un impedimento. ¿Entiendes? Tienes muchas ilusiones, pero viene una abundancia para ti. También viene el pasado. El pasado regresa. Y con tremenda fuerza, quiero decirte. Dice acá que va a haber miedo empezar con ese pasado posible. Porque aquí hay un nuevo inicio. Y hoy por hoy tu vida no está nada bien. Posiblemente algunos estén bien, pero estoy hablando con los que no le va bien. Posible le des una oportunidad a tu relación o estés con otra persona. Ya no hay más sacrificio para nadie. ¿Viene una persona casada a tu vida? Vamos a ver el piscis solteros. Bueno, piscis, vas a tener que dar el primer paso no sé dónde. Posiblemente te busques un trabajo. O posiblemente te mudes para otro lado. Pero vas a tener que avanzar. Vas a avanzar para algo. Dice que no repitas las cosas. Que no hagas una cosa y vuelvas a hacerlo y vuelvas a hacer lo mismo. Porque estás ahí, mira. Que no puedes salir del atolladero que tienes, ¿entiendes? Como si hubiera un hoyo y esté lloviendo. Y cada vez que vas a subir, pácata, te cae otra vez. Y vuelvas a intentar subir, pácata, te vuelvas a caer, ¿ves? Es eso. No repitas las cosas de pelea y vuelve con tu pareja. Siempre mantén el respeto. También dice como que te culpan de algo. Te culpan como que hiciste algo y tú miras como diciendo, eso no lo hice yo. ¿Por qué me están apuntando? ¿Por qué me culpan de algo que no hiciste? Esa es envidia, mi vida. Vamos a ver. Pisis soltero. Aquí hay personas que te tratan, pero no son buenas. Esas personas que te tratan, te tratan por hipocresía. No es porque te quieren ni nada de eso. También, si vas a pedir ayuda, pidele a un profesional. No hay ninguna gente, ni ningún amigo, ni ninguna familia, nadie. Pídele a alguien que te pueda aconsejar bien, no mal. Vas a tener una conexión con alguien. Posiblemente esa conexión se guíe como tiene que hacer. Y también como que has cambiado mucho, como que estás aceptando cosas que antes no lo hacías. Y dice acá que tú sí puedes. Puedes adelantar, puedes hacerle un trabajo, puedes hacer lo que tú quieras. Lo vas a poder hacer. Así que no dejes de hacerlo porque lo vas a poder hacer. También dice que te manda a relajarte. Tienes como, tú eres una persona muy fuerte porque los píceps son fuertísimos. Y posiblemente te tengas que relajar porque estás como tenso con un tremendo estrés o estresada o estresado. También existe una envidia contra ti fenomenal, vaya. Si vas a hacer algo, dice que sí, que lo hagas. Que esta va a ser la oportunidad de tu vida. Y que seas agradecida o agradecido con todo aquel que te ayuda y que te apoya. Va a venir un amor muy bonito, muy romántico, oye. Un amor que te va a agradar demasiado. Pero se va a saber una verdad. Pero con toda esa verdad que se sabe, tú vas a como, a disfrutar de algo. Vas a disfrutar de algo que tú no esperabas. También dice que creas cosas nuevas para que te sientas motivada o motivado en tu casa. Para que la pongas bonita. Porque aquí hay una persona y es mujer, joven, que es malísima. Sácala de tu vida ya. Porque esa persona lo que está haciendo nada más o acabándote con tu dinero. Poniéndote una cara muy bella delante de ti o muy bello. Y sea una persona bien mala, para que tú lo sepas. Posiblemente a ti te venga como una idea bien buena para ti. Y la coges, cógela. Porque aquí hay personas que tienen, no pueden salir de lo que están, ¿entiendes? Pero esa idea te va a sacar a ti de una deprimición total. Hay deprimición por abandono. Y deprimición también porque te pueden botar de un trabajo. Porque te pueden botar de en casa de la familia. Y tú piensas que no te quieren. Y también hay personas que tienen su amor propio, pero herido, ¿entiendes? Esto es lo que tienes que hacer. Ser optimista. Optimista. ¿Por qué? Porque esta palabra hace que uno siempre piense en lo mejor. Que siempre piense en lo, en, 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 vaya que, que todo lo que va a venir es bueno. ¿Entiendes? Lo recibe con buena cara, lo recibe alegre. Así tiene que estar siempre la persona. Optimista. Van a venir señales para ti. Señales que te van a prevenir de algo que no debes de hacer. Ahora, esas señales tienes que estar atenta o atento porque te van a advertir de algo. Para que no sigas por ahí. Y que te valores tú. Que te quieras tú. Y que te cuides tú. ¿Entiendes? Porque aquí viene unos pasos que vas a dar en un cambio tan total y rotundo. Pero sale también como que alguien te está pidiendo algo. ¿Y tú no lo quieres dar? O alguien te maneja a su antojo también. Hay algunos que se sienten bien a plenitud. Que se sienten como unos niños chiquitos o niñas chiquitas. Dices que tienes que aceptarte tal y como tú es. No puedes emitir. No puedes hacer quien tú no es. Eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque siempre vas a quedar mal. Porque uno es como es. Y la realidad de la vida es ser como es. ¿No? Ponerte muy fina, muy fino. Y en tu casa. Por favor. Lo que tienes que demostrar es que eres buena persona. Tienes buenos sentimientos. Y contigo hay que contar para todos. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. También tienes como un reto, ¿oíste? Un reto como que quieres vencer el reto. Aquí hay algo inconcluso que tienes que terminar. Bueno, vamos ahora para los casados. Vamos a hacer ahora para los casados. Piscis casados. Piscis casados. ¿Cómo le va? Piscis casados. Oh, Piscis casados. Oh, qué maravilla. Pues mira, que parece que están casados con su persona de verdad. Wow. Están casados con su persona de verdad. Deja de ama gemela, ¿eh? Yo creo que ese matrimonio va a seguir guapo. Bien, 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 bastante. Hay mucho amor. Piscis casados. Posiblemente te quieras casar o posiblemente estés con una persona casada. O sea, te parezca una persona casada. Pero es una persona que tiene poder. Una persona que tiene o negocio o es un agente de gobierno, es policía, algo así. Aquí hay como que, como que te estás enamorando de alguien o. Enamorando de alguien y esa relación no, no la acepten, me parece a mí. Como que hay un enamoramiento. No sé si es persona joven o para mí que es más joven que mayor. No aceptan esa relación. Puede ser también mayor, no importa. Pero así me viene, así que. Porque hay una persona que se opone rotundamente. Yo creo que sea el padre. Me da la ligera impresión. Y hay mucho pensamiento. Hay mucho amor. Hay una persona que te ve en fotos. Está viendo fotos y se deleita. Mirando la foto tuya. También sale que puedes tener un problema. Alguien te puede traicionar también. O que estés dormida o dormido, que estés soñando con algo y que se te realice. También puede ser. O que te enamores. O que no pensabas tú ni enamorarte de una persona y cuando la veas, ahí mismo cae. También puede ser. Pero posiblemente tenga que hacer o quedarte con una sola. O quedarte con una sola, o quedarte con una sola casa, con un solo carro, con una sola persona. ¿Entiendes? Quiero decirte que tienes el triunfo. Quiere decir que en esa toma de decisiones que vas a hacer, es la correcta. Porque tu triunfo está de la mano ahí contigo. Y hay personas también, como que se han sacrificado demasiado, demasiado para obtener algo. O han luchado mucho también para obtener algo. Tienes como duda, desconfianza. Tienes como... Como que estás desilusionada, ¿va? O desilusionado también puede ser. De una relación, o de un trabajo, de una persona, de una familia. Pero, te va a venir abundancia, Pisis. Te va a venir abundancia, y no solamente abundancia. Te va a venir... Sorpresas. También. Y... Y dinero posiblemente recibas. Ese dinero parece talmente que te lo va a dar un muerto, te lo va a dar Dios o Jesús, algo así. Ajá. Sí. Así me refirma esto acá. O tú te vas a encontrar, o tú te vas a encontrar abriendo un hueco, yo no sé, tal vez algo, ¿no? Monedas o cosas de esas. Dice que tienes deseo, muchos deseos de algo. Posiblemente tengas deseo de comprar dinero ese, o tengas deseo de tener más dinero. Tienes deseo de una persona, de un trabajo. Tienes deseo curarte. Y eres una persona muy sabia. Eres una persona que... Posiblemente leas... Como que te enseña algo. Si tú rápidamente, vamos a suponer, si te enseñan a bordar, aprendes rápido. Y a los varones, si te enseñan a la electricidad, aprendes rápido. ¿Entiendes? Posiblemente tú estés súper bien y alguien venga... A arrebatar lo que es tuyo. Alguien va a venir a conversar contigo. Posiblemente viene a conversar para un trabajo. Pero no tomes las decisiones rápidamente. Siempre piensa lo que tú vas a hacer. Siempre dice que des la gracia. Que des las gracias por todo lo que te dan. Y si pides algo y te lo dan, al dar las gracias es terrible. Aquí viene un problema. Aquí viene como una discusión. Una pelea. Casado. Pisces. Casado. Posiblemente vuelvas con tu pareja. Posiblemente quédese embarazada. O al esposo, o al que tú estás con una persona que vas a conocer. O estás ya contigo, pero no de mucho tiempo. Puede... Puede que le guste hacer un sexo de esos bien, bien agresivo. O puede también pasar en una relación de bastante tiempo también. Pero me viene a la mente esa. Vas a tener un cambio. Vas a tener un cambio. Y no le dejes un niño a cuidar a alguien. Un niño varón. No. Aquí viene también, viene luz, prosperidad. Viene una persona casada. Una persona que está... Es muy agrativa. Y... Esa persona parece que te quiere bien. Y dice que esa persona se va a ir. Posiblemente contigo. Porque en esa relación... Ya no... No tiene que hacer nada ahí. No hay amor, no hay nada. Viene con abundancia. Viene con abundancia. Viene con abundancia y... Papeles que tenga que firmar. Léelo. También dice que alguien se recuerda mucho de ti. También la relación está muy fría. Ya sea de amigo, de trabajo. Ya tú estás cansada. O cansado. De... De esa misma relación. Vamos a hacer ahora general. Vamos a parar los generales. Generales de físis. Vamos a ver. Empieces. Suscríbanse. De mi su like. Y compartan. Muchas gracias. Vamos a ver. Dice en general. Pues se parece que estás amando a alguien silenciosamente. Posiblemente tengas una conversación... Con alguien. Vas a tener una conversación bien tranquila. Pero tú estás intranquilo o intranquila. No le hagas caso a nada de lo que te digan. ¿Cómo estás pensando en algo que tú necesitas resolver? Piénsalo tú solo o sola. Y sí, en general. ¿Cómo estás pensando en algo que tú necesitas resolver? Ajá. Un nuevo comienzo. Un nuevo inicio. Sí. Ese nuevo inicio viene porque viene. quiero decirte y también viene mucha felicidad para la familia para la unión alguien quiere hacer algo pero no lo hace posiblemente lo haga te encuentran bonito o bonita tienes muchas ilusiones te van a hacer propuestas de cualquier tipo de propuestas ya sea para relaciones o sea para mi es relaciones con lo que veo alguien te va a decir que está enamorado de ti o enamorada de ti posible que cite también están como las personas que están juntas o casadas alguien se metió en una relación y y alguien va a conquistar a alguien ¿qué te parece? tú te vas porque hay tres o porque te dejaron pero alguien va a conquistarte mira aquí viene un giro todo bueno para ti ya sea de nuevo inicio de dinero de todo también dice que como que habla ya yo no voy a volver más ya yo no lo quiero ver más no la quiero ver más porque fue mala fue malo rara rara pero no sé si te vas a enredar en esa misma relación o te vas a enamorar de otra persona dice acá que si es relación está muy fría seguro que te vas a enamorar de otra persona te vas vas a coger el valor de volver realidad esas ilusiones que tú tienes con alguien que ha habido una separación posiblemente un alejamiento pero tú tienes propósito con esa persona o esa persona tiene propósito contigo quiere hacer algo contigo aunque tú dices que tengas dudas de que te diga que sí pero bueno ve a ver qué va a pasar aunque te digo que ya veo aquí de antemano que va a haber pelea no sé si es por ti porque no sé pero hay una pelea que después va a haber un arrepentimiento total pero la va a haber dice que viene abundancia y hay otros que están como que muy desencantados por algo que se perdió que no pudo lograr o aquí alguien los amenaza a ustedes o hay una pelea bien grande y hay una persona de mayor de 40 años que es muy dominante posible ser líder de este problema también has trabajado mucho para tener algo o para olvidar también vas a vivir posiblemente en otro en otro estado o en otro trabajo te puedes ir o puede ser un viaje normal posible vayas a sacar papeles legales vas a tener un poco de problema con esos papeles legales posiblemente como te van a vigilar alguien te va a vigilar el juicio va a ser a favor tuyo así que haz las cosas bien va a haber una conversación y va a haber un arrepentimiento de una persona que va a venir a querer estar contigo vamos ahora a los de más de 50 años viene ahora piscis pero de más de 50 años vamos a ver piscis de más de 50 años wow tienes que tienes que tener cuidado con una traición piscis no puedes comer nada de nadie posiblemente la traición sea que alguien te va a dar algo y no lo comas porque ahí te van a echar algo para que te comas y posiblemente sea una mujer que esté enamorada de ti o un hombre también hay hay personas como que se ríen de ti como que tú te piden ayuda tú lo haces se lo das todo y cuando vieras las palmas se ríen de ti tienes que saber quiénes son porque para que no lo hagas más para que no los ayudes más o te pierdas de todo eso porque hay algo que te está viendo no sé si son tus muertos tus días no sé que te está mirando con mucha lástima con mucho dolor porque eres una persona buena trabajadora y te pueden estar riendo de ti ¿entiendes? aquí posiblemente y changó venga y le diga a toda esa gente qué pasa ¿qué te parece? hay muchos ojos puestos en ti porque tú subes tú subes bien rápido y tú eres una persona bien fuerte fuertísima algo va a venir rápido para ti posiblemente que tú lo quieras que venga rápido va a venir más rápido de lo que tú te imaginas hay muchos ojos vigilándote hay muchas personas que están pendientes a tu vida te digo todo el mundo todo el mundo alguien que está haciendo daño para cogerte el trabajo tuyo para que te vayas para que abandones tu trabajo y te vayas hay veces que tú estás sentada en tu trabajo en tu buro o algo así que tengas al lado tuyo tú tienes esa Francisca que no te abandona esa persona es un espíritu muerto de tu cuadro espiritual que siempre está oyendo todo lo que lo que dicen y hablan más de ti y siempre te está alertando con esta persona sí con esta no con esta sí cree en esta pero en esta no posiblemente te lo ponga hasta hasta en tu misma cabeza estate en el trabajo bien recta y bien en el lugar donde tú trabajas no puedes estar floreando solo por ahí también dice que después de la tormenta viene la calma ¿verdad? pero tú vas a tú vas a tener el éxito ese por arriba de todo el mundo por arriba de toda la envidia y la maldad que haya alrededor tuyo porque tus mismas personas amigas tuyas no confíes en ellas también ha pasado algo bien grande para ustedes o va a pasar dice que que tú tú has cargado mucha mucha carga durante años y posiblemente a nadie le ha importado así que el dinero que tú has ganado durante años no te va a importar dárselo no te va a importar no dárselo a nadie porque ese dinero lo luchaste tú lo trabajaste tú vacílalo tú ni hijo ni nadie cógelo para ti piscis de de más de 50 años bueno piscis te dicen que que sigas adelante que no te detengas si estás en un proyecto si estás en una compra y venta si estás enamorando a alguien algo sí que sigas adelante y también te dice que no tienes razón ninguna en preocuparte por cualquier cosa que vaya a pasar con algo porque todos los cambios que van a venir para ti van a ser todos los cambios positivos también es posible vayas a aspirar a algo mejor verdad es igual que tú entras limpiando piso en un trabajo y quieras subirlo porque claramente existe algo mejor para ti también tienes que obtener y obtener como información información de algo o de alguien que se te acerca también dice que posible no es el momento para que esa persona se acerque a ti o posible venga a pedirte perdón por algo que te hizo también dice que viene una señal y que en esa señal viene también el éxito y viene clarito bien un éxito bien 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 clarito piscis casado soltero general en la de 50 años viene un nuevo amor para ustedes una persona ha despertado ha despertado tus sentimientos románticos hacia ti que maravilla dice si esta es tu pareja gemela vale la pena esperar el tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa y hay separación el tiempo separado de tu pareja está en el horizonte besitos para todos y bendiciones de tu pareja Gracias.